Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 25 de mayo del 2022 y vamos a ver la petición de dos suscriptores. Una es Equinor, que nos pedía Jordi, y otra es Laboratorios Robi, que nos pedía Diego Sánchez. Vamos a empezar con Equinor, esto es una empresa noruega dedicada al sector del petróleo y como podéis ver, este es un gráfico que está desplegado desde el 2005 en velas diarias, como podéis ver, está en máximos históricos. Vamos a hacer zoom en este gráfico, como podéis ver desde la crisis sanitaria del 2020 y tras superar la media móvil 200, ha subido con fuerza. Hoy queríamos comentaros, aunque no nos sale la vela de hoy, 25 de mayo, por un problema de Visual Chart, podemos decir que hoy precisamente ha acabado en zona de 353 euros. Lo vamos a marcar aquí, marcando nuevos máximos históricos. La vela de hoy acabaría por esta zona. Como decíamos, había marcado un nuevo máximo histórico y aquí lo que se puede marcar en el corto plazo sería aquí una zona de doble suelo que tras superar este máximo de aquí podríamos marcarle un objetivo alcista. Entonces sería medir esta zona y proyectarla. Una vez hecho esto, podemos decir que nos sale un objetivo alcista a la zona de 381 euros. Es una situación muy fuerte que ha subido con bastante fuerza y que quizás ahora lo único que veamos sería este objetivo alcista por este doble suelo. Pero siempre con precaución, ya que lleva mucha subida desde el año 2020 y prácticamente no ha tenido correcciones grandes. Es un sector, el sector de las petroleras que está bastante fuerte en general, al igual que el de la energía. Así que es un valor a tener en cuenta. En caso de que alguien esté dentro de este valor o tenga intención de entrar, nosotros le pondríamos un stop por debajo de la zona de los 306 euros. Ya que sería perder esta zona que teníamos marcada como de doble suelo. Y este sería su primera soporte a corto plazo. En el caso de perder estos 306 euros, su siguiente soporte lo tendríamos en la zona de 2,80, donde está la media móvil, 200, y este otro mínimo en esta acción. Ya decimos que es una acción bastante fuerte, que está en máximos históricos, está toda la bolsa en general bastante mal, pero si rebuscáis podéis ver que hay acciones que os están haciendo realmente bien. Ahora vamos a pasar a ver el lavatorio de Roby. y aquí entra el lavatorio de Roby, también podríamos comentar lo mismo, es un acción muy fuerte, que ha subido con mucha fuerza, prácticamente estar por debajo de los 5 euros a llegar a la zona de 75 euros. O sea, una tremenda barbaridad. Nosotros aquí veníamos comentando que ya tendríamos precaución en este valor, ya que a nosotros nos sale aquí una zona rectangular, que podría ser zona de techo, y le hayamos marcado un objetivo bajista a la zona de 45,80. También tenemos marcado una figura triangular, que también rompió la baja, con un objetivo más cercano a la zona de 53,30. Muchas veces decimos no tienen por qué cumplirse estos objetivos, no todos objetivos se cumplen, pero sí que es verdad que a la hora de operar en alguna acción, pues siempre nos suele gustar mirar acciones que no tengan objetivos bajistas pendientes. También podríamos comentar que la media movil, 200, que venía siendo claramente alcista, ya podemos empezar a ver cómo empieza a tener su sesgo bajista. Así que podríamos decir que el primer resistencia a muy corto plazo serían los 60 euros, que serían la parte baja de este rectángulo, y luego ya la zona de 64,74, que es la media movil, 200. Esta acción para nosotros desde activo bolsa sería más bien una acción a vigilar, y en el caso de acá cumpliendo estos dos objetivos bajistas, podríamos mirar a ver si hacéis algún tipo de suelo o alguna figura de cambio de tendencia para poder incorporarnos a este valor. Como siempre, agradecer a nuestros suscriptores su confianza, ya que no estéis suscritos, os recomendamos que os suscribáis. Como siempre decimos, también es bueno que activeis la campanita para que os avise de nuevos vídeos y que dejéis a like si os gustan estos vídeos y que dejéis vuestros comentarios. Muchas gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!